Cuando caminas por las empedradas calles de Villa de Leyva, es imposible evitar el exquisito olor que proviene de las tradicionales estufas de leña o carbón. Los tubérculos que crecen en la región se mezclan con el maíz y toda clase de vegetales que al cocinarse en ollas de barro, surgen los platos más deliciosos y característicos de la cultura, como lo es el exquisito cocido boyacense. Si te asomas por las ventanas de las antiguas casonas de madera, podrás ver que en las mesas se sirven los finos cortes de carne jugosa y ligeramente quemada proveniente del cerdo, la res y el cordero, pues en esta región los asados en hornos de leña son muy populares. Aunque la cocina local prime en este paraje, Villa de Leyva es un destino que también ofrece una vitrina de restaurantes que abanderan lo mejor de la cocina internacional. Importan cortes de carnes maduradas y productos especiales para fabricar los platos más especiales que son degustados bajo la experiencia de un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Cuando la tarde llega, sus visitantes no pueden evadir la degustación de los amasijos y deliciosos postres que llegaron a estas tierras para fusionarse con lo mejor de la cultura colombiana. Ven y conoce Villa de Leyva, porque Villa de Leyva somos todos. Gracias por ver el video.